Los parqueos que personas ofrecían en las aceras de Sibarland, apartando tramos de la calle para luego ofrecerlos en cinco dólares, estarán bajo la mira de la Alcaldía Capitalina y procederán a multarlos. Vamos a trabajar para que no anden cobrando los cinco dólares, el dólar por el espacio, es un esfuerzo, ninguna persona está autorizada para eso y en ese sentido el CAN tendrá la dinámica junto con la policía y el ejército de trabajar en el sector inmediato, el estadio Cucatlan para que esa práctica no se dé llamado a la población a que no se preste a ese tipo de cosas, a pesar de que vea que diga persona autorizada o que tiene un chaleco anaranjado o amarillo, no están autorizados en el entorno de Sibarland a pedir una colaboración por parqueo o vigilancia. El desfile de correo es el inicio de las fiestas agostinas en San Salvador, un recorrido que se hará desde la Plaza Salvador del Mundo hasta el Parque Cucatlan. Algunas ya están cerradas, como el tramo de la 25 Avenida Sur, en la intersección con la Alameda Roosevelt. El primero de agosto sí habrán cierres parciales y graduales en la medida en que el desfile avanza, pero también el día de ahora por las noches van a haber cierres parciales sobre la Roosevelt. Es la lógica de preparar los muebles, el graderío que se utiliza para que los ciudadanos puedan apreciar apropiadamente y de manera segura todo el desfile. Las actividades del desfile de correo iniciarán a las 5 de la mañana con una alborada, mientras que a las 9 se comienza la movilización. Las fiestas agostinas de la capital inician el primero de agosto y finalizan el 6. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.